¡Suscríbete al canal! Les traigo este hermoso maquillaje Para saber cómo se hace, sigan viendo Voy a empezar colocando esta crema Que va a funcionar como hidratante Y primer antes de Lo que es nuestra base Voy a estar neutralizando El parapagado móvil Todo el parapagado móvil Con esta sombrita que es una maravilla De color pop Voy a estar utilizando Esta sombrita que va a Funcionar como Color de transición Como tal En lo que quedó Sin sombrita En el centro de nuestro Parapagado móvil voy a utilizar esta sombra Preciosa también de la misma Marca color pop Y la voy a estar Concentrando ahí Chicas, en este maquillaje En realidad en todos Difuminar es una parte Muy importante Y esencial Así que tómense su tiempo Y háganlo cuantas veces Lo necesiten Voy a estar utilizando Esta sombrita negra Que la voy a concentrar En lo que es El ángulo externo De nuestro ojo Para darle un poquito más De dimensión Y profundidad Como ven Acá retomo A lo que es Difuminar Varias veces Muy bien Acá voy a estar retomando Nuevamente la sombrita Fucsia Para concentrarla Más En lo que es La almendrita De nuestro Parapagado Esto es A gusto de cada una Por supuesto Bueno Como ven Seguimos difuminando Voy a utilizar Esta sombrita Que va a ser Para delinear Para delinear Perdón Para iluminar Nuestro ojito Ahora Vamos a pasar A lo que es El delineador En gel Que estoy utilizando Este Que es una maravilla Retomando A lo que es Iluminación Utilizando La sombrita Que mostré Anteriormente Y esta doradita Que es Preciosa Aprovecho para contarles Que en este caso Le quiero dar las gracias A Dani Por prestar Su bello rostro Para este Maquillaje Y disculpen Por mi mala Redacción Estamos incursionando Chicas Bueno Ahora voy a tomar De la sombrita negra Que colocamos Anteriormente Y la voy A poner En la parte exterior Del ángulo Pero abajo Y ahora Voy a colocar Rimmel Cuantas capas Crean Que sean Necesarias Para De Hacer este Maquillaje Un poquito Más Llamativo Ahora Voy a estar Delineando Lo que es La línea Del agua Con delineador Negro Para Crear Más Dimensión Y profundidad A nuestro Ojo En esta oportunidad Voy a estar Utilizando Un primer Pero como Ya utilizamos Como primer La cremita Que les mostré Anteriormente Voy a estar Utilizando Este Que Lo que va a hacer Es darnos Más luminosidad Así que Lo voy a estar Aplicando En las zonas Donde yo creo Que Y quiero Que se vean Más luminosas Como lo que es Arriba De los pómulos Zona T Ahora estoy Colocando La base Que la voy a esparcir Por todo el rostro Vamos a colocar Más o menos Donde Lo necesite Para luego Difundarla Con La esponjita Muy bien Una vez Difuminada Perfectamente La base Voy a estar Aplicando Corrector Si es necesario Y para limpiar Un poquito Más Lo que es El maquillaje Para ir Culminando Con Este Maquillaje Voy a estar Poniendo Unos polvos Translucidos Para sellar Para sellar Y corrector Con En Y La base Ahora Lo que voy a hacer Es Para darle Más dimensión A nuestro rostro y no sea tan plano, es poner un bronzer en lo que vendrían a ser la parte baja de nuestros pómulos como tal. Voy a poner un poquito también en lo que es la frente y un poquito en lo que es la parte baja del cuello como la papada. Recuerden que los tonos oscuros es para hundir y los tonos como este que es el inhumador es para resaltar las zonas altas de nuestro rostro. Como ven acá lo estoy colocando en lo que son los pómulos en el centro de nuestro rostro y en el corazoncito de cupide que es ese surquito que tenemos entre la nariz y la boca. Bueno, para ir finalizando voy a estar colocando este labial porque quiero que todo el enfoque sea en los ojos y no en nuestros labios así que voy a estar colocando un tono más o menos carne pero sentí que no quería que se viera tan pálida tampoco así que luego lo reforcé en lo que son las comisuras arriba y abajo con un tono más rojizo para que le diera un poquito más de dimensión. Como lo ven acá. Perfecto. Ahora como le quiero agregar un toque más le estoy poniendo un gloss sin color. para darle un poco más de carnosidad y ese efecto jugoso. No sé, dije carnosidad no sé si existe esa palabra pero bueno. Para que se vean más jugositos nuestros labios. Y bueno chicas, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado muchísimo este video. comenten, suscríbanse y denle like si les gustó este videito. Muchas gracias. Nos estamos viendo en el próximo video. Conazo. Me 4 Y No 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 No